Sí, vi tu caso, pero con buenas motos. ¡Qué buena concha! ¿De dónde sacarán tantos billetes esos lecheros? Tu papito se las debe haber comprado, pues. Rosquetes y engreídos. Yo con una de esas me almuerzo a todos esos imbéciles. Estás hecho mierda. Tú con esa cara no te levantas, Pedro, ni una alberita.